Soy gallo de Sinaloa, jugado en varios palenques No es porque yo les presuma, me siguen la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a González no busca la policía Se va pa' Estados Unidos, para perderse unos días Los de la DEA me persiguen, por la invasión no hay permiso Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los rindos nunca la queman, la mayoría son macizos Yo traigo un cuerno de chivo, y una super muy bonita Me limpian bien el camino, y del peligro me quitan Si me ven en un aprieto, luego la muerte vomita Amigos en reclusorios, vengo en el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en la gente Si a alguno le quieren entrar, es peligroso a la compra Cuando es el hombre formal, sembra, cosecha y la goza Así se vuelve culebra, muy pronto cae a la goza